Música A nosotros es importante que la familia, como siempre decimos, la familia bonfineña pueda tener acceso, estar cerca de los jugadores, de los que más les gusta que se sientan parte, como siempre decimos nosotros, después de los socios Música Una sensación linda, amena, muy humilde, los jugadores se prestan a sacarse fotos y a firmar la primera con los chicos Música Es tremendo, yo soy de Banfield desde chiquito, y nací en el 2009 cuando salí campeón y bueno, es tremendo ser Banfield es lo mejor Música Música